Más de 500 personas fueron beneficiadas en Mulchen por los distintos proyectos de seguridad ejecutados por el municipio, los cuales estaban orientados a entregar las herramientas necesarias para actuar en casos de emergencia. En total fueron 7 las iniciativas que fueron postuladas y adjudicadas a los fondos de seguridad pública del gobierno regional del Bío Bío, entregando beneficio a los vecinos de distintos sectores de la comuna. Estas iniciativas estaban orientadas a entregar capacitación en distintos ámbitos, como primeros auxilios, prevención del delito, vinculación vecinal, uso y manejo de extintores, entre otros, los que fueron entregados por profesionales de cada una de estas áreas. Los vecinos beneficiados en esta oportunidad pertenecen a las juntas de vecinos Villa La Granja, Generación 2000, Villa Esperanza, O'Higgins y Mirador del Bío Bío, quienes recibieron un extintor, y también los vecinos de Arturo Prat y Quinta Venecia, quienes recibieron un kit de emergencia y primeros auxilios. El alcalde Jorge Rivas expresó que esta es una herramienta que se le entrega a los vecinos para que puedan estar preparados para actuar ante cualquier emergencia. Es una herramienta, un instrumento que le entregamos a los vecinos, con la posibilidad cierta de que ellos puedan evitar algún siniestro que se origine, ya sea por el recalentamiento de alguna estufa o algún otro problema en algún hogar. Con eso, nosotros podríamos evitar a lo mejor que este siniestro se pueda expandir de manera tan rápida como ocurre muchas veces. Y con ello también a lo mejor el trabajo de bomberos. Ojalá que la gente no tenga que usar estos extintores, ojalá que nunca tenga que usarlo. Pero por lo menos de producirse algún inicio de algún incendio, ellos pueden actuar a tiempo. Además, han aprendido a prácticas también de reanimación, ante una emergencia que se pudiera dar en el hogar. En total se invirtieron cerca de 32 millones de pesos en la ejecución de estas iniciativas, las que se espera continuar realizando con el apoyo del Gobierno Regional del Bío Bío, quienes son los encargados de entregar el financiamiento para su ejecución. Cabe destacar que la Junta de Vecinos Sol de Septiembre también postuló a estos proyectos que entrega el Gobierno Regional, adjudicándose en una iniciativa que les permitió a cerca de 30 familias recibir capacitación, además de un kit de emergencia y primeros auxilios, y dos extintores.